Buenos días, soy Claudio de Cabo Sesos. Hoy os enseñaremos un piso que nos entraba recta en Corrella. Estamos en la calle Cibayer, junto al Basel de los Ferrapareles Catalanes. Es un piso de tres habitaciones con balcón totalmente exterior. Además, es ático. Si os estáis vengan, acompáñame y nos subimos juntos. Gracias. Vamos a descubrir este magnífico piso. Entramos y aquí, a mano izquierda, tenemos la cocina. Una cocina con su lavadera. Como podéis comprobar. Estamos en la calle Cibayer, junto al Paseo de los Ferrapareles Catalanes de Corrella. Es un piso, es un tercero de altura. La finca no tiene ascensor, pero es un tercero de altura totalmente exterior y con balcón. Aquí tenemos el salón comedor totalmente independiente. Tenemos ventanas de aluminio, puertas de seguridad, aire acondicionado y tenemos tres habitaciones. Aquí tendríamos la habitación de matrimonio. Una habitación individual. Una tercera habitación. Y el cuarto de baño con plato de ducha. Como podéis comprobar, el piso es muy exterior y tiene un balcón. Con vistas realmente espectaculares. Os recuerdo que el piso es un tercero de altura, es ático, no tenemos vertidos encima y disfrutamos de una tranquilidad absoluta. Espero que este piso os haya gustado. Si queréis más información, nos podéis llamar al 697 75 89 98 o bien podéis entrar en www.clavoasesors.com. Gracias.